Música Música El lunes, y estamos en Santo Espíritu, provincia de Valencia, y Valencia está en fallas. Por eso hoy he elegido un plato valenciano, no de toda Valencia, de una zona de Valencia, pero considero que es un plato muy representativo, al menos de una zona de Valencia. Es el arnadí, que además es un plato que siempre ha habido tradición de usarlo en Semana Santa, como complemento alimenticio en esos días de Semana Santa. Seguramente en estos momentos anda Valencia vestida de fiesta con sus mejores galas, llevándole flores a la Virgen de los Desamparados. Qué hermoso es ese pasacalles, cada falla con su banda de música, entrando en la plaza de la Virgen con la música de ese mismo paso doble que suena siempre, con todas las falleras llevando los ramos de flores emocionadísimas, conteniendo las lágrimas, llevando esas flores que revisten todo ese manto de la Virgen en que cada año los floristas lo hacen de manera distinta. Qué bonito. Y además, si salen días como el de hoy soleados, pues mucho mejor. Vamos con nuestra receta, que al igual que la del otro día, tiene una primera parte, que es el cocimiento, el cocer de nuestro ingrediente principal, que es el boniato. Ya les digo que este plato se puede hacer con boniato o con calabaza o con ambos, boniato y calabaza. Yo lo voy a hacer solamente con boniato, que es de lo que dispongo. Además, han tenido la gracia, la simpatía de traérmelos del lugar donde proviene también la receta que voy a utilizar, de carcajente o carcaisen, de aquí de Valencia. Les dije, voy a hacer el plato del Arnadí y necesito boniatos. Al día siguiente había aquí dos kilos de boniatos y además hermosísimos. Ahí los tienen. Este es el boniato blanco. Había uno por aquí roto, se lo enseño por dentro. ¿Ven? Es el boniato blanco distinto del boniato rojo, que a lo mejor es mucho más común. Recuerdo cuando estaba en Sevilla, que allí se era costumbre en el convento asar boniatos y en aquella ocasión, en aquel lugar, se utilizaba el boniato rojo. Pero aquí se utiliza el boniato blanco para este guiso, para este dulce, también para guisar, y en Canarias, que también les hice el puchero canario, recuerdan, con boniato blanco también. Bien, pues los ingredientes del plato en sí es el boniato. Yo voy a intentar conseguir, después de cocer, que me quede algo así como un kilo y cuarto, más o menos, de boniato. Porque el peso que manda es el peso ya cocido. Entonces, yo aquí tengo en torno a los dos kilos de boniato, a ver si me sale kilo, kilo y cuarto, kilo y medio. Con respecto a lo que me salga de boniato, utilizar el azúcar, más o menos en el mismo peso. Aquí tengo un kilo de azúcar. Esperemos a ver. Y como unos 250 gramos de almendra, que he de molerla. Limón, que nos va a dar el aroma. Y dos huevos, que nos van a ayudar a la textura del dulce, que no sea una mermelada, sino que sea algo más, no sólido, pero algo con más consistencia. Y aquí tengo una bandejita con almendras y nueces, que son las que vamos a destinar al adorno del plato. Olla, en este caso, olla rápida. Boniato, los he lavado, están limpitos al agua. Los voy a cocer aquí en la olla rápida, que quizás unos 15-20 minutos. Eso se abre la olla, se pinchan y si están bien blanditos, pues ya está. Cuando se cuezan, los pelaré y los tendré ya más o menos machacados para comenzar la elaboración. Pues, ni sal ni nada, que estamos hablando de un dulce. Bueno, pues, cerramos la olla, ahora le pondré la valvulita y volvemos. Cuando tenga el boniato ya limpio, pelado y pesado, y molidas las almendras. Tengo faenas y también tengo que adelantar la comida de hoy, que como ven, la cocina hoy no tiene ningún plato. Me tengo que dar prisa, que los frailes tienen que comer también y la gente que hay en la hospedería. Volvemos en un ratito. Bueno, pues, miren cómo tengo el boniato ya. Después de haberse cocido en la olla, estuvo 25 minutos, quizás, yo diría que media hora, porque eran trozos grandes. Después le he quitado la piel, como si fueran patatas cocidas, y lo he machacado bien por un pasapurés. Y aquí lo tenemos, bien trituradito, para cocinarlo. Ya han visto que la elegancia valenciana, aquí con el pañuelo típico valenciano, para que se note que estamos en fallas. No sé si este año bajaré algún momento a ver algo de las fallas, algo. A mí lo que más me gustaba, desde luego, es ver la ofrenda a la Virgen. Para mí era lo más bonito. La ofrenda a la Virgen y la mascletá, no la dejemos atrás. Bueno, pues, le doy fuego a esto. Y aquí lo que vamos a añadir ahora es el azúcar. Saben que el azúcar, ya se lo explico cuando dicen, recuerda cuando dicen las almendras garrapiñadas. El azúcar, o el azúcar, yo creo que se puede decir de las dos maneras, es sólida. Pero cuando se calienta, se vuelve líquida. Es lo que vamos a hacer ahora. Cocinarla junto con el boniato hasta que el azúcar se vuelva líquida o se caramelice. Ponemos el azúcar. De boniato lo pesé ya cocido y había un kilo y medio. De azúcar habrá un kilo. Quizás no llegue al kilo. Pero bueno, en este caso la medida es aproximada. Bien, y démosle vueltas con paciencia hasta que empiecen a salir burbujas de cocción. Que es lo que nos indica que el boniato y el azúcar se han integrado bien y están cocinados. Ponen allí al lado de la Virgen siempre una imagen pequeñita de San José en una urna de cristal para recordarnos de que la fiesta es San José. Y se celebran las fallas en marzo, el 19 de marzo, porque es el día de San José. Nuestro padre San José. El padre de Jesús o aquel que tuvo que hacer de padre de Jesús con todas sus consecuencias. Seguramente Jesús tenía muchas cosas de su padre. Cuando vemos actuar a Jesús, hablar a Jesús, tiene muchas cosas de su padre. Porque eso lo notamos todos. Que a veces yo mismo estoy haciendo cosas o digo cosas y digo, uy, si esto es de mi padre, esto que acabo de hacer, o esto que acabo de decir, o esto que estoy haciendo, esto es de mi padre. Y es que, aunque parece que no, se nos van quedando las cosas. Por eso digo que Jesús tendría muchas cosas de su padre. San José. Bien, pues déjenme un momentito. Cuando esto empiece a burbujear, nos volvemos a conectar para que ustedes vean cuál es el punto al que tenemos que llegar en este momento. Pues, ¿ven lo que les digo? Las burbujitas esas que salen. No me va a quedar ahora esto de mentiroso, no. A ver, ¿ves? Ahora esas burbujitas que salen, que se... Como un volcán. Eso nos indicaría que tenemos la preparación en su momento. Yo he estado aquí dándole vueltecitas, que ahora hemos estado unos 10-15 minutos dándole vueltas casi constantemente para que, porque es una masa espesa, para que no se nos agarre en el fondo de la cazuela. Para que el azúcar se vaya cocinando. Bien, aquí tendríamos lo que sería un dulce de boniato, que es lo que se utiliza aquí en Valencia para rellenar los pastelitos, esas empanaditas pequeñitas, los pastichés. Seguramente mi pronunciación es deprobable, pero bueno, los pastelitos de boniato. Pastichet, pastichet. Bueno, ahora vamos a añadir aquí la almendra. Ahora, unos 250 gramos de almendra molida, a mí me gusta que queden trocitos, y los huevos, uno y dos. Y ala, a envolver tanto la almendra como los huevos. Se podría haber echado solamente las yemas, porque lo realmente interesante es la yema. Pero bueno, los he puesto enteros. Estoy siguiendo la receta que me dieron en Carcaixén. Recuerdan que estuve en el colegio, allí tenemos un colegio franciscano, tenemos un colegio, y cuando fui al colegio que estuvimos haciendo unas clases, unas masterchef de estas con los niños, o masterclasses, unas masterclass con los niños, y otra con la gente, con los padres o con la gente mayor. Y cuando fue la gente mayor, pues les dije, digo, bueno, tengo muchas ganas de aprender a hacer el arnadí, a ver quién de ustedes me ayuda. Bueno, me llovieron las ofertas, y me llegó, me llegó una de las ofertas, me llegó la receta, porque en ese pueblo es muy común el arnadí. El arnadí, en Valencia, pues desde Jatiba, si bajamos hacia la costa, pues en toda esa zona que le llaman la ribera, subir o bajar, según de dónde se mire, lo que llaman la ribera. En todos esos pueblos se hace, por Semana Santa, sobre todo el Viernes Santo, se hace este dulce. Bien, pues aquí tenemos que seguir dándole vueltas hasta que se cocine ahora o se integre bien la almendra con el huevo y vayan formando, pues una especie de masa, no llega a ser una masa, debe a ser un puré espeso. Bien, vamos a aprovechar para poner la ralladura del limón. Qué aroma, cuando rayas un limón. Tiene la mala suerte San José de caer siempre o en cuaresma, pobrecito. Siempre en cuaresma y estamos limitados por las costumbres cuaresmales, aunque un poco se levantan las exigencias de estos días de San José. Yo siempre me acuerdo de aquel fraile que tenía que predicar a San José siendo cuaresma y el tema de la predicación no era sino la penitencia. Dice, ¿cómo salgo al paso de esto? Y aquel fraile, imagino que la historia es real o casi real, aquel fraile pues empezó su predicación diciendo, estamos celebrando a San José y saben ustedes que San José era carpintero y como era carpintero, hacía confesionarios. Luego vamos a hablar de la penitencia. Bueno, déjenme un momentito que yo siga con esto, pues otros 10 o 15 minutos, dándole vueltas y esto ya lo tenemos listo para montar en nuestra cazuela nuestro dulce de Arnadí o nuestro Arnadí. Déjenme un momentito que yo termine de marear esta perdiz y quizás deje que se enfríe un poquito para poder manejarlo mejor y volvemos para conformar nuestro dulce que habrá de entrar al horno para que se termine de cocinar. Aquí está nuestro Arnadí y vamos a ir poniendo en nuestra cazuela de barro la forma tradicional de ponerlo es formando una especie de cono que luego adornaremos con los frutos secos. Este dulce, dulce dicen, dicen las cosas que he estado yo pues ya saben ustedes que a mí me gusta mucho investigar el tema de los alimentos y la cocina y demás que el origen es árabe, es de la tradición árabe pero con una salvedad que el boniato, moniato con M que le dicen aquí en Valencia o la batata que son diversos nombres para lo mismo nos la trajo Colón de América con lo cual quizás en el mundo árabe la preparación y seguramente con calabaza porque este dulce pues se hace también con calabaza a lo mejor lo principal es la calabaza no lo sé, yo ya le digo que estoy siguiendo la receta que me han dado en Carcaixén por cierto, saludos a toda la gente buena de ese pueblo las veces que he estado allí nos han recibido con mucho cariño y nos siguen recibiendo con mucho cariño miren que no se ha pegado nada no sé si por la maestría del cocinero o por la calidad de la cazuela seguramente por lo segundo dejaremos aquí algo para poder pasarle el dedo, ¿no? para que le podamos pasar el dedo después todo este tipo de dulces pues que es la conformación con almendra y el dulce o el azúcar o la miel pues son dulces muy propios y muy típicos de la cultura árabe musulmán cuando ocupaban nuestro país y que nos lo dejaron como preciosa herencia ya saben que uno no puede negar que somos fruto de muchas culturas distintas los fenicios los árabes los árabes los judíos después todo lo que vino de de América de Oceanía el otro día estábamos hablando de de San Francisco Javier el gran evangelizador de del Japón y de la China de la cantidad de cosas que a través de él vinieron para aquí para la zona bueno pues ahí lo tenemos voy a levantar un poquito más bueno ahí está para después y esto ya es cuestión de de darse un poco de paciencia y ir adornándolo con diversos frutos secos yo tengo aquí almendras y nueces pero podríamos poner también piñones avellanas por cierto hace poco hubo aquí una familia de que vino de allí bueno y vinieron dos familias que vinieron de la zona de Cataluña y uno de ellos me me trajo un paquetito de avellanas que allí se hacen y se se producen muy buenas bueno no los voy a aburrir y entretener con este trabajo cortamos un momentito y les enseño el resultado final bueno pues me conecto solamente para enseñarles a ustedes el resultado del plato previo a meterlo dentro del horno esto ahora tiene que hornearse pues por lo menos tres cuartos de hora más por lo menos tres cuartos de hora con un fuego no demasiado fuerte pongamos 160 180 grados más o menos hasta que veamos que las los frutos secos las almendras se tuestan se ponen doradas y también el la masa de boniato también coge un poco más color más dorado prácticamente está todo cocinado simplemente se tiene que digamos compactar un poquito porque no es un dulce que digamos que luego pueda cortarse sólido sigue siendo sigue teniendo esa textura amable esa textura amable bueno pues lo meto en el horno como 45 minutos y volvemos para hincar el diente 40 minutos de horno y ya ven aquí tenemos nuestro arnadí la verdad es que es un plato muy aparente y está muy bueno está muy bueno porque yo ya ya tuve oportunidad de probarlo porque quien nos ha dado la receta y nos ha traído también nos han mandado también los boniatos vaya mi agradecimiento nos trajo previamente un arnadí hecho por ella para que lo probásemos en casa además si este es grande el que nos mandó ella era aún más grande bien pues aquí lo tienen un dulce típico característico de la región valenciana concretamente de la ribera de la zona de la ribera o al menos de allí proviene la receta que que yo he llevado a cabo y mis felicitaciones para los valencianos que ya ven que hoy mismo cuando ya el sol se haya escondido en el horizonte por poniente y ya rocemos la medianoche o pasemos la medianoche pasará a los pies de la mare de Déu desde San Parat pasará la fallera mayor a llevar su ofrenda de flores con lo que terminará esa grandiosa ofrenda que ha durado dos días y después de ofrecer la ofrenda de flores la banda de música supongo que la municipal de Valencia entonará el himno a la región valenciana un momento emocionante y un momento en el que los corazones de los valencianos vibran algo así pero frenar no ves glorias a España tosta una veo yermas mingao ya en el taller y en el can remore y en cantis de amor imnis de pau y sigue y acaba diciendo visca Valencia visca Valencia y acaban todos gritando visca Valencia y después el himno de España y así termina una ofrenda de flores maravillosa si alguna vez tienen oportunidad de venir a Valencia por estas fechas les invito a que la vean hermosa florida colores luz brillos de los trajes esos tan maravillosos que llevan las valencianas y mucha música y buena música bueno pues celebremos este gran acontecimiento con este dulce valenciano el Arnadí y si tienen problemas con el azúcar y no pueden con el Arnadí Valencia nos ofrece los mejores cítricos del mundo naranjas limas limones paz y bien que Dios les bendiga que la Virgen de los Desamparados les proteja como a desamparados que somos y nos vemos el lunes próximo y nos vemos